¿Totalmente palacio o no? Totalmente palacio, literalmente totalmente palacio. Hoy vengo de palacio, el traje, la camisa, el abrigo, los aretes, todas. Estuvimos súper guapa. ¿Cómo consejas a las mujeres a verse tan bien? ¿Qué crees? Disfrutando lo que hacen, divirtiéndose, pasándola bien. El clásico consejo, tomen mucha agua, muchachas, tomen mucha agua. No, vayan al dermatólogo, por supuesto, háganse sus tratamientos. Hagan lo que les haga sentir bien a ustedes mismos. Oye, y ahora estos looks andróginos, ropa que no tiene sexo como lo que hoy portas. Qué padre es esta innovación de la moda, ¿no? La verdad es que justo lo hablábamos con Chema Torre hace un momentito. Chema es de las personas que estuvo empujando desde hace millones de años la moda mexicana. El esfuerzo de hacer pasarelas, de la diversidad, de probarnos cosas, de animarte a usar cosas divertidas. Literalmente de divertirte con la moda y no nada más casarte con las reglas que ya todos conocemos. Hoy la verdad es que se abre un mundo entero de posibilidades y el chiste es que tú te atrevas a hacerlas. Oye, Angie, pues la pregunta obligada. ¿Les hace falta o no energía a las JNS? Ya ves que lo ha dicho Mariana Ochoa. ¿Nos hace falta qué? Energía. Ah, no, energía no. Energía no nos hace falta. No, no, no. Energía tenemos suficiente. Somos cuatro mujeres muy energéticas. No, no, no. Para nada. Creo que hay momentos, por supuesto, que tú puedes ser que estés un poco más cansada que otros días. Puede ser que el jet lag. Pueden ser millones de factores que ella, mejor que nadie, tiene que saber. A todo el mundo nos pasa. Se me hace chistoso que lo haya comentado tan público. Definitivamente eso no estuvo bueno. Pero como nos conocemos bien, tenemos historias muy parecidas en cuanto a carreras y a cuanto a escenarios. Y, o sea, no podemos levantar más los piecitos. ¿Te esperabas de estos comentarios, tal vez? No, por supuesto que no. Son comentarios. ¿Qué crees? Es muy simpático porque como que de repente empezaron a hablar mucho de las JNS y fue como de, órale, párenle, ¿no? ¿Qué, qué, qué traen? ¿Qué está pasando? Pero, pero está lindo que nos vean. Eso está buenísimo. Y que tengan una opinión de nosotros. Finalmente nos subimos al escenario y, y pues es parte de, es parte del show, ¿no? Que la gente opine y que lo publique como quiera o publicarlo. Y está de pelos y se respeta y, y todo bien. Nosotras estamos muy orgullosas de nuestro trabajo. Estamos muy contentas con lo logrado. Hemos crecido enormemente desde el que nos juntamos. El 90s ha sido para nosotras una escuela brutal. Hemos tenido oportunidad de compartir el escenario con grandes leyendas de la música que, que nos han enseñado un montón, ¿sabes? Entonces, todo, todo se bien recibe y nos hizo muchísima publicidad. Así que gracias. Ay, y le hicieron eso. Y salieron, me vieron unos, pues, muy buenos, pero otros muy desafortunados. ¿Esos de alguna manera les han llegado afectadas? Pues no, lo único que haces es seguir tu rumbo, seguir ensayando, seguir trabajando, seguir buscando música nueva y presentando lo que nos están pidiendo, que es eso, ¿no? Seguir adelante con las JNS, no solamente con las canciones de antes, sino con música como, como tan viva que la recibieron increíble, como pasarlo bien que fue el segundo sencillo. Ahí viene uno nuevo, todas canciones inéditas, haciendo un concierto espectacular bajo tu propio riesgo. También solitas, que también nos han estado pidiendo un montón. Y te enfocas más. Esos comentarios te ayudan a enfocarte más y a seguir trabajando y no a demostrar, no. Más bien a seguir pasándola bien que de eso se trata. El mundo está patas para arriba como para, para ponernos a pensar en comentarios que no son. Justamente entre esos comentarios se leían algunos que decían, parecía que estuvieran tomadas. ¿Tomadas? Ojalá. Estábamos en Las Vegas, se hubiera estado bueno. Pero no, no podemos tomar en el 90's Pop Tour. En el, en el de, en el de, en el de JNS sí nos echamos de repente nuestro mezcalito, nuestro tequilita, brindamos con la gente, porque el escenario es mucho más sencillo que el del 90's Pop Tour. En el 90's Pop Tour es complicado y la verdad es, hasta podría llevarse un poquito peligroso. Hemos visto pasar muchísimos accidentes, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimas gracias. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó también con Noelia? Que se quejaba de que... Ay, qué bárbara. Este, no, ya habíamos quedado, ¿no? Ya habíamos quedado que la íbamos a invitar de regreso para que se le quite el mal sabor de boca. También estuvo raro, esos son los que decían, de repente nos empezaron a bombardear por todos lados y decíamos, pero ¿por qué? Si nosotros somos buena onda. Este, no, estuvo muy raro, porque aparte ni la vimos, o sea, literalmente ni la vimos. Porque llevaba mucha seguridad y... No, no, y como que, no, y estábamos todos muy enfocados, estábamos grabando un DVD, había muchos, muchos invitados nuevos, la logística del 90's es muy compleja. Y todos estábamos, nos acababan de echar un super speech así motivacional de que todos enfocados y concentrados, entonces estábamos todos realmente muy en the zone, ¿no? Y entonces, no, nosotros ni cantamos con ella. Hola Angie, para concluir de mi parte, es un poquito de distensa mi pregunta, pero así me quedan algunas dudas. Como equipo, como compañeros del 90's Pop Tour de trabajar, ha habido comentarios de Noelia, de Mariana Ochoa, de las redes, que si tienen energía, que si no, que si hay jefe y en su momento, que si son vivas, no son vivos, algunos, no, algunos, en general del 90's. Un poco así. ¿Cómo hay este tema de los cegos? Inclusive ahorita Donnie Magun le preguntamos y dijo, nosotros sí bailamos bien, cabal, super energía siempre, los demás, pues no sé, nosotros sí. ¿Falta esa camaradería o qué es lo que está pasando? No, para nada, al contrario, creo que parte de la escuela del 90's es justo dejar los cegos a un lado, compartir tus más grandes éxitos, tus canciones más preciadas con los demás, tus coreografías, tu éxito, y hacer uno solo y hacer una explosión de energía. La gente sigue yendo a los 90's porque la pasan muy bien. Nuestro trabajo es entretenerlos y que la gente deje a un lado todo lo que está pasando afuera y por cuatro horas seguidas se la pasen delicioso. No, bailen, estén en familia, con amigos, canten. El 90's ha tenido tal éxito que va a ser muy fácil hablar de él y va a ser muy fácil tratar de picotearlo por donde puedas, ¿sabes? El 90's con tour ya es un festival que va más allá de los artistas, entonces eso es lo lindo, que pueden subir y bajar personas, puede haber una base, puedes descansar, puedes no, puedes, de verdad es que está increíble. Entonces no le veo la parte negativa a nada de eso, todos le echamos ganas, todos ensayamos, todos tenemos otras cosas que hacer, no nada más el 90's por supuesto, pero al contrario, creo que las JNS, no sé, no puedo hablar por los demás, pero sí por mi grupo, hemos aprendido de todos los canciones que se han subido a este escenario, o sea, y han sido grandes, grandes leyendas, o sea, Ana Torroja, Eric Rubín, Alex Sinte, Benny Barra, o sea, sus canciones, las de Timbiriche, tener la fortuna de cantar Timbiriche con los grandes, es una maravilla, es una delicia, ¿no? Entonces no veo por qué hubiera, tendría que haber mugre, pues, ¿no? No sé. Sí, en los 90's no harán algún alto, o para el 2024 vienen por todo. Yo veo a mis managers muy entusiasmados, los veo muy emprendedores, hicimos esta pequeña pausa antes de empezar la pandemia, y nos cayó la pandemia, y fue como de, ¿qué, qué, pausas? No, no hay tiempo de pausas. Hay que seguir trabajando, hay que seguir entreteniendo, y hay que seguir disfrutando de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Estuvo buena, sí. Venía muy a gusto. Sí. 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 Y la da negría. No estaría dando aquí a ver. Mmm. Mmm. O por lo menos oso, pero, no está bien. No está bien. No, esa nos duele. No. Como el día de trolls, ¿verdad? Que no se sumaron. No. Te voy a decir, hay chico-chico. A mi Chame. Nos dejaron de la pieza sincronos hasta. Hasta ustedes, a ustedes, para que no dejara nada. Sí. Porque nosotros siempre nos saltamos. Siempre lo acabamos. Sí. No es el único que nos vemos. Ay, claro. Con el otro vivo, pues. Sí, pero no se puede decir. ¿Qué chiquita se hace? Hasta que subimos. Viste a las calles. Ahí fue cuando vimos. Ah, mira. Así sola, así sola. Es que se la suelto. No, joder.